¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Stay Classy Shoes. Bueno, este es mi primer episodio de un vlog y les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Les vamos a platicar paso a paso el emprendimiento de lo que estoy haciendo aquí con los tenis. Cada paso que yo hice en mi camino cuando empecé en 2018 y ojalá les ayude y me puedan también contar lo que ustedes viven en sus negocios, en su emprendimiento, en su vida y venga a darle. Les voy a platicar lo que vamos a hacer, vamos a tener algunas sorpresas, vamos a tener regalos, vamos a grabar un poquito el entrenamiento, un poco del gym, todo lo que quieran saber y a darle. Vale, hoy nos tocó, más bien vamos a ir a una financiera llamada Premo que nos marcó ayer y nos dijo que querían saber un poco de nosotros, de la marca y pues bueno, me voy a lanzar para allá a ver qué nos dicen. Bueno, regresamos y les platico que es Premo, aquí está, dice, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Bueno, esta financiera nos contactó, les decía ayer y yo estuve ahí ahorita en unos momentos, platiqué con ellos y nos ofrecen una cantidad. Obviamente, tu negocio, les platico de una vez, pues tiene que estar bien al tiro, ya sea con el SAT, que esté dado de alta, facturas, estados de cuenta, todo eso. Entonces, estamos checando, vamos a ver qué se puede hacer y ojalá, si nos conviene, pues bueno, le damos porque pues el billetito siempre nos va a hacer falta para pues tener material, hacernos desarrollos de modelos de tenis, apoyar mejor a nuestros atletas, ver si tenemos alguien más, algún atleta que estén interesados. Entonces, todo eso lo vamos a checar y bueno, ojalá que les haya gustado, suscríbanse y paz. Gracias por su apoyo.